Bueno, compis, pues aquí estoy en la cabinica del camión y os voy a enseñar el estuche que me he buscado, no que le he comprado, sino que me he buscado para llevar el equipillo y los accesorios que yo creo básicos para la cámara de actividades, ¿vale? ¿Y de dónde he sacado yo esto? Pues veis, es que los perfumes tienen su qué. Bueno, esto es un estuche de Mercadona donde van un frasco de 100 mililitros y otro de 30 mililitros de la colonia o del perfume como tu fuerza de Mercadona. Mira, este estuche con las dos colonias, con los dos frascos, vale 9,90 o 9,95, no llega a 10 euros, pero lo bueno es que es rígido, es un estuche rígido. Yo tengo otro igual, que lo uso como neceser, por si alguna vez sé que me va a tocar dormir fuera y tal con el camión, o para llevármelo a algún hotel, fin de semana, con la familia o lo que sea, pues llevo mi neceser. Y aquí, ¿qué es lo que llevo? Pues chicos, ahora os lo enseño, que estoy aguantando el móvil con una mano y yo también podía haber sido un poco más, lo podía haber previsto y haber dejado el estuche abierto ya. Pero bueno, va con cremallera, tapa rígida, fijaos, y es como si fuera rollo sansonite, ¿vale? Sansonite, ¿vale? Y, bueno, ¿veis? Esto va en la cremallera, ¿veis que pone como tu fuerza? Esto va en la cremallera, y van los dos frascos, el de 30 y el de 100 mililitros, que está muy bien. Bueno, pues aquí le he puesto en los interiores un poquito de goma eva acolchada, le hemos puesto un poquitín de goma eva acolchada, esta la vamos a dejar por aquí. Aquí tiene un bolsillo, luego aquí tengo pues una tarjeta de memoria extra, tarjeta de memoria extra, la cámara ya lleva la suya, y bueno, y aquí llevo, dentro de esta manopla, esto es una manopla, ¿vale? Esto es una manopla, que las uso también para guardar los móviles, para meter los teléfonos móviles y tal, van muy bien, pues son muy baratas y cumplen su función, que es proteger algún equipo. ¿Veis? Aquí llevo la cámara, de momento la tengo puesta con la carcasa, la tengo cargada, o sea, realmente ya podía empezar a grabar, pero me estoy dando cuenta de una cosa, que es verdad, que, a ver, esto está muy bien, pero hay que dedicarle algo más de tiempo que coger el móvil y ponerte a grabar, ¿vale? O sea, lo más práctico, de momento, para mí, es el teléfono móvil. También es verdad que esto es nuevo y no me desenvuelvo bien. Entonces, aparte de la cámara, pues, ¿qué más tengo aquí en el estuche? Bueno, la base, también he puesto una base de goma eva, acolchada. Bueno, tengo la caja, la caja que sujeta la cámara, esto, que es la pinza, que ayer lo descubrí, y cómo va el rollo de la pinza. El rollo de la pinza, la pinza es para ponerla aquí. Es decir, la pinza, esta, esta caja, es para ponerla aquí, así. ¿Veis? Y ahora la cámara iría metida aquí y en la parte de atrás tenemos la pinza. Es decir, que esto podemos tener, coger nuestra cámara y la pinza tiene, la pinza tiene fuerza, ¿eh? Podemos coger nuestra cámara y ponerla, por ejemplo, pillada, pues, aquí, ¿veis? Aquí estaría cogida. En fin, ya esto lo tengo yo que ir mirando. De momento tengo el accesorio, lo que yo más domino, rosca trípode. ¿Por qué? Es verdad que en los accesorios no viene ningún trípode, pero yo, por ejemplo, aquí en el camión tengo este, que lo uso para atrapar el móvil. Tengo esta pinza atrapamóvil de la casa Manfrotto, que es muy buena para teléfonos, o sea, para temas trípodes, es de lo mejorcito que hay Manfrotto, y esto se desenrosca, ¿vale? Esta pieza se desenrosca y nos quedaría una rosca trípode macho para roscar aquí en nuestra cámara. Entonces ya podríamos poner nuestra cámara en cualquier superficie, ¿eh? Con estas patitas. Y, bueno, ¿qué más llevo? Pues llevo el mando a distancia, que ya os lo enseñé ayer, pero ya con una banda puesta, con una cinta, ya le he puesto una cintica, una correa. Llevo esto, por si quiero cogerla en un tubo o en un agarradero de aquí del camión, que ya probaré a ver qué tal va, una batería extra y el micrófono externo. De momento es lo que yo creo que me va a venir muy bien, ¿vale? Y ahora, pues de lo que se trata, pues es de empezar a probarla y empezar a hacer vídeos con ella, hacer algún timelapse, hacer algo, no sé, algo curioso, ¿vale? Ya veremos, a ver, ahora, por ejemplo, tengo que ir a Perpiñán con un contenedor, pues igual aprovecho y no sé, miro a ver si le puedo colocar, le puedo poner la pinza por algún lado, que lo único que echo de menos es que el sistema de la pinza, que tuviera aquí un mecanismo que fuera giratoria, porque claro, solo puede ir en una posición, solo va en una posición. Entonces sería interesante que la pinza hubiera sido con la posibilidad de que fuera giratoria, porque igual la puedes coger desde arriba, porque te va mejor, no sé, en el parasol del camión, por ejemplo, sería un buen sitio. Claro, con este sistema sí, no puedo cogerla en el parasol del camión. Pero bueno, ya me las ingeniaré. En peores plazas hemos toreado. No, 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 no.